El de pensar que es una revancha. Capaz los jugadores que están diciendo esa revancha tenían 8 años y ni se acuerdan qué pasó. Capaz lo vieron en imágenes. O tenían 12 años y el cual la gente dijo, sí, porque hizo eso, un diablo, no sé qué. No, no se puede malinterpretar todo. Nosotros el otro día fuimos a jugar contra Portugal. ¿Y vos escuchaste que los portugueses hayan dicho, vamos por una revancha porque Uruguay nos dejó eliminados en 2018? No. Es porque se quiere hacer todo grande por aquella vela. Fue hace 12 años, ya es cosa del pasado. Yo jugué, me mandé una cagada contra Chiellini, jugué contra Chiellini. Sí, jugué, le di la mano, nos abrazamos. ¿Me equivoqué yo? Sí, lo asumí. Hice el gol de la Champions en frente a Ebra, Chiellini, todas esas cosas. Son cosas, no podés vivir con las cosas del pasado y pensar en la revancha. Porque hay a veces que te podés jugar una mala pasada. Luis Suárez es hated by an entire country. ¿Por qué? Me take you back. En 2010, la World Cup es en el sur de América. Vuvizuelas están en el estadio. La quarterfinal contra Uruguay tenía el potencial de ser histórico. David becomes Africa's first ever World Cup semi-finalist. From Cairo to Cape Town, everyone is behind Ghana. The game finishes 1-1 and in extra time, Ghana have one final chance. But Suárez handles the ball and denies the African side a winning goal. Red card, penalty. Asamojaan steps up. And he misses. Uruguay have the last laugh as they win in the penalty shootout. Playing the role of the villain, did Suárez feel guilty? Not quite. Asamojaan admitted he'd do the same in Suárez's position. But the rest of his team wasn't so forgiving. Once a cheat is a cheat. How can I forgive him? Never. With the two teams in the same group at the Qatar World Cup, Ghana are looking for some much-needed revenge. Danians want revenge. And the rest of his team won't be the same in the same group at the Qatar World Cup. ¡Mañana tenemos que ganar! ¡Vamos, Juego, Juego, la gente! Si me manda el corazón y él nació grande y celeste Yo sé muy bien quién soy, me conoces y estoy siempre Yo soy el mismo que vos cuando grito ¡Soy celeste! Anoche conviene un sueño de esos con ojos abiertos Celeste juro que iba con otra gloria en el pecho No te pido un imposible, lo viste y lo vas a dar No te pido un imposible, ¡Ganana! ¡Ganana, Juego! ¡Ganana! Es un partido muy fuerte desde 2010 contra Gana Va a haber mucho la rivalidad que generó ese partido Ellos también están como esperándolo, así que emociones por ti Un partido especial porque lo vivimos con mucha emoción El anterior, yo estuve en Sudáfrica y fue algo increíble Un partido que se da una sola vez en la vida La mano de Suárez, el penal errado de ellos Y yo te digo la verdad, después que le derra, me desmayo Después la picada del Loca Abreu Que era para terminar la fiesta más grande del mundo El partido con Gana va a ser un partido especial Unas ganas de ganarlo y dejarlo afuera de vuelta que no te imaginás Creo que es la clasificación, el partido contra Gana Y ojalá de vuelta con una victoria Pinta para que sea un partido definitorio como fue ese en 2010 Así que bueno, vamos a ver qué pasa Que Uruguay pueda ganar ¡Gracias! 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 ¡Vamos a Uruguay! En la tierra, y yo lo puedo tocar, en cada camiseta, y a quien le voy a pedir, que me regale ese amor, si me manda el corazón, y el nació, grande y celeste, yo sé muy bien quién soy, me conocéis.